La obsesión de una aventura Abrazaron la música como la más genuina manifestación de su arte Este grupo de jóvenes latinos fenómenos de multitudes Federados y acogidos con la simpatía que caracteriza a nuestra gente Es una historia que primero fue sorpresa, ya es costumbre En cada rincón y espacio de televisión, el impacto de su presencia se hizo sentir Y la histeria colectiva se hizo presente en todas y cada una de sus apariciones Por allá afuera no se puede caminar Bueno, yo te digo a ti que yo estaba allá afuera y es increíble ver como todas estas niñas Han venido aquí y definitivamente están enamoradas, locas por todos y cada uno de los integrantes de Aventura Tú te has dado cuenta de algo muy importante y es que se empieza a cambiar el concepto de la bachata Yo quiero aprovechar el momento para, junto a toda la República Dominicana, las cosas hay que decirlas Y sobre todo cuando son cosas de calidad y buenas Yo quiero que brindemos un gran aplauso grandioso por el éxito arrañador que ha tenido y que está teniendo hoy día Esta agrupación juvenil, frescante El Grupo Aventura, quien acaba de estar aquí de verdad Que se sienta muchísimo Les manifiesto un gran abrazo y toda la felicidad del mundo para este gran grupo de verdad Los felicito Noticia que corre como pólvora y quema corazones El éxito del Grupo Aventura es realidad de proporciones enormes que cubren palmo a palmo cada rincón Talento, energía, cariño, cariño, todos mezclados en este delirio multitudinario que extraveció toda juventud Única es la palabra que pude definir esta exitosa gira Y es que el magnetismo del Grupo Aventura llegó a traer residentes, locales y extranjeros Tiene una buena voz, él canta muy bien Y baila bien Receptivos y agradecidos por esta muestra inconfundibles de simpatía y sectación De un público que lo aclamó a puro pulmón Aventura es un fenómeno de multitudes, un fenómeno de todos Hasta sirviendo de inspiración a los más pequeños Son las 5 de la mañana Esa es la que dice Lady Max Henry Nantan Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando que voy a llegar a loco a parar Que mis sueños se castigo Como será mi alivio Hasta que no se olvida No me olvida Yo conocí a tu novio Pequeño y no buenoso Pero no se quiere por su ploma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla Y comprasa el texto La obsesión de una aventura Aventura rompiendo las reglas Ahí, por aquí, por aquí ¡Elimina de esa corta! Aventura rompiendo las reglas